La verdad es que no sabemos, mira, por ejemplo, y por eso te pongo el ejemplo de lo que es el Tren Maya y la Refinidad de Dos Bocas, y también lo que es turismo, ahí la Auditoría Superior de la Federación dice que se entregó dinero de más, ahí sí menciona y ahí sí está solicitando la devolución, en la cuestión de los estados no comenta eso, entonces por eso se me haría, pues, no ético decir sí o no, o esto o lo otro, porque no tenemos la certeza de qué es lo que está diciendo la Auditoría Superior de la Federación. No, eso sí está claro, eso sí es otro boleto, sí, o sea, eso sí estamos de acuerdo, eso fue un tema, y ustedes lo conocen, eso es de toda la ciudadanía, donde no llegaban las participaciones, sí, eso sí está por parte incluso de la entidad de autoría de aquí del estado, ese sí no hay ningún problema, pero por eso te comento, pero no era una cantidad exagerada, ¿verdad? Para conformar esos 8 mil millones de pesos es bastante dinero, porque hay municipios, aquí en el municipio de Orango tenían, a final de diciembre del 21 traerían como 200 millones de pesos que no se habían entregado participaciones, que eran de los más altos, entonces para llegar a los 7 mil, pues es bastante, por eso les insisto que hay que revisar bien cuánto, de qué se conforma esta cantidad para poder dar una información veraz y que la gente, pues, tenga la información completa. ¿Conceptos, más que nada? O sea, son conceptos y cifras. Bueno, sí, hay que verlo precisamente, sí, o sea, efectivamente, en caso de que sí sea cierto, obviamente va con la administración pasada definitivamente, eso así es.